Get Back es uno de los documentales del año. Peter Jackson tuvo acceso a más de 60 horas de filmación inéditas de los Beatles mientras grababan Let It Be, su anteúltimo disco de estudio, y también, al mismo tiempo, que planificaban una suerte de show de despedida en vivo. El documental está dividido en tres capítulos que nos muestran a Sean, Paul, George y Ringo en un momento, digamos, complicado de la banda. Hacía pocos había muerto el manager Brian Epstein, que era el tipo que más o menos lograba ponerlos en vereda. Ya estaban también bastante cansados unos de los otros, hacía bastante que habían dejado de tocar en vivo, y la idea era grabar una película o un especial para televisión sobre los cuatro, trabajando en un nuevo disco, y cerrar tocándolo en vivo. Ah, y todo esto tenían que hacerlo en cuatro semanas. ¡Tranca! El tema es que para hacer todo eso, los sacaron de los estudios de Abbey Road, y los llevaron a los estudios Twickenham, a un set de filmación enorme, donde armaron una suerte de estudio de grabación bastante improvisado, y se podría decir que ahí empezaron las complicaciones. Hasta el día de hoy, todos los fans de los Beatles tenían la idea de que un ambiente poco inspirador, las tensiones entre los integrantes de la banda, y una planificación muy desordenada, fueron una combinación fatal para el proyecto. Pero ¿qué pasa si el docu de Peter Jackson viene a mostrarnos una cara desconocida de esa historia? Un costado menos terrible de todo lo que pasó en 1968. Tal vez alguno no lo sepa, pero allá por 1970 se estrenó Let It Be, un documental de los Beatles, hecho con parte del material que hoy forma parte de Get Back. Por cierto, un documental que después nunca se volvió a reeditar ni en DVD, ni en Blu-ray, ni está disponible en plataformas on demand, y según cuenta la leyenda, esto nunca se reeditó, nunca se volvió a hacer de nuevo, básicamente porque deja muy mal parado a Paul McCartney, o digamos que lo hace ver como el tipo que quería mandonear a todos, y supuestamente es el mismísimo Paul McCartney, el que nunca da luz verde para que esto se reedite. ¿Qué sé yo? ¿Creer o reventar? Lo interesante de Get Back es que muestra que las cosas capaz no eran tan terribles como se creía en su momento. Sí, obvio, se los ve a los cuatro bastante cansados y medio con ganas de hacer cada uno la suya, con la cabeza en otra cosa, salvo por Paul, obvio, que sí o sí quería sacar adelante este proyecto, pero así y todo, salvo algún que otro cortocircuito, la cosa todavía era bastante amigable, algo que capaz en Let It Be no se mostraba tanto. Otro mito interesante que echa por tierra a Get Back es ese según el cual Yoko Ono fue la gran responsable de la separación de la banda, y, o sea, sí, el documental te la muestra a Yoko Ono todo el tiempo prendía a John Lennon como una garrapata, pero el hecho es que eso no parece interferir en la creatividad de la banda, y tampoco es que los integrantes parecen estar muy incómodos con su presencia en el estudio. Así que, ojo a ese detalle, porque es algo que hasta el día de hoy se creía muy distinto. Ahora, una cosa importante a tener en cuenta. Al inicio de cada capítulo, hay un texto que dice que esto fue armado después de horas de visionado y armado con la intención de representar de la forma más fiel posible lo que pasó en aquella época. Algo que en cierto sentido también abre la puerta a ciertas suspicacias, a pensar que, en cierto grado, también es posible que esto que vemos tenga el sentido que Peter Jackson quiso construir y que tal vez se desvía un poco del sentido original. Y digo esto porque a veces tengo la sensación de que por tratarse de un documental se cree que todo lo que estamos viendo es 100% verídico y tal cual como sucedió. Pero el tema es que el documental, al igual que la ficción, tiene una construcción narrativa. O sea, sí, el documental está basado en hechos reales, pero eso no impide que al momento de armar la historia ciertos elementos, digamos, se tuercan un poquito para poder adaptarse al cuentito que se quiere contar. Por ejemplo, en Get Back aparece el tecladista Billy Preston para colaborar con el álbum. Y lo muestran como que cayó de casualidad en el estudio y le ofrecieron tocar el teclado en un par de canciones. Cuando, en realidad, Billy Preston era amigo de George Harrison desde hace mucho tiempo y Harrison lo llevaba a propósito a las grabaciones para tener a alguien externo que ayude, digamos, a mejorar el clima de trabajo. Y esto es algo contado por el propio Harrison en The Beatles Anthology, por ejemplo. Acá es donde aparece esto que les digo de la mano del director que tuerce los hechos para que encajen de manera determinada en la historia que les interesa contar. Pero más allá de la intencionalidad de Peter Jackson y la modificación de algunos detalles, por lo menos a mí en lo personal Get Back me fascinó. O sea, me encantó poder ver los cuatro en un estudio componiendo juntos, tal vez perdiendo un día entero tratando de sacar una estrofa perfecta, haciéndose chistes, boludeando. Creo que la oportunidad de verlos en ese nivel de intimidad los humaniza un montón y, por supuesto, los acerca mucho más al público, en particular al público joven y capaz nunca tuvo la oportunidad de verlos de esa manera. Ni que decir que la restauración de este material de más de 50 años es increíble. Los capítulos duran más de dos horas cada uno, pero en lo personal creo que no hay un segundo de aburrimiento para los que además de interesarle a los Beatles como personajes les interesa el proceso creativo y la composición musical. Capaz ahí está la diferencia, capaz algunos querían ver más pelea o más conflicto entre ellos, pero Get Back elige otro camino y al hacerlo nos deja meternos en la cocina de la mejor banda del mundo. Una afirmación, por supuesto, no abierta a debate. Así que le voy a dar 5 estrellas. Espero que les haya gustado mi review, por supuesto, en los comentarios cuéntenme ustedes qué les pareció Get Back, bancan de los Beatles, no los bancan, les pareció un documental largo y aburrido, les pareció largo pero sin un segundo de desperdicio como me pasó a mí. Recuerden que todo el contenido de hoy sale cine también lo encuentran en motion.com.ar Y este video, por favor, compártanlo, arrobenlo, me gustenlo, suscríbanse al canal, tilden la campanita y todas esas cosas que digo siempre al final de cada video. Mi nombre es Ale Turdó y una vez me saqué una foto con Spielberg. Gracias.